bienvenidos youtubers youtube presenta al mejor blog deportivo de la comunidad virtual y de internet que youtube pueda presentar chain tv el mejor blog deportivo que podrás encontrar en youtube comenzamos el día de hoy vamos a presentar de que ya la afición mexicana está muy molesta y urge un cambio en la selección mexicana porque ayer finalizaron 22 frente a jamaica y cómo es posible que puedan empatar en el azteca 22 sin conseguir nada ya la selección mexicana las vacas sagradas ya no están demostrando nada y la adquisición ya empieza a ver hacia otros deportes de conjunto porque nuestros futbolistas no están sintiendo la playera ese amor propio que tienen que hacer hasta lo último para conseguir las victorias en el estadio azteca pero no todo es culpa de los futbolistas porque también la federación mexicana no ha sabido sacar el potencial de nuestros futbolistas con sus mañosadas en dinero que no más les importa el ingreso económico sobre lo deportivo del fútbol mexicano ya nuestra afición mexicana ya se está manifestando con la buchero ya bucharon a guillermo joa ya raúl quiménez que son de las vacas sagradas que ya no quiere la afición bueno que no queremos porque ya tienen que abrir paso a la sangre nueva a la juventud que nos represente para que empiecen a agarrar experiencia y lleguen en óptimas condiciones al mundial del 2026 que se va a celebrar aquí en casa en el estadio azteca y continuando con temas extradeportivos se manifestó osvaldo sánchez ex arquero de la selección mexicana que este carlos acevedo y santiago geménez ya deben de retomar la titularidad ya se manifestó osvaldo sánchez al respecto sobre el caso de guillermo choa que es un sueño guajiro de que llega a su sexto mundial ya este guillermo choa ella jugó sus cinco mundiales y él ya tuvo su tiempo ya él ya tiene que abrirle camino a carlos acevedo para que carlos acevedo él haga su historia futbolística en la selección mexicana desgraciadamente guillermo choa trae atravesado a javier el vasco guirre y al conejo pérez que fueron los que le truncaron un buen inicio de carrera porque guillermo choa en el 2010 él tenía que haber sido titular en sudáfrica pero desgraciadamente cuando hay intereses de por medio les truncan y ahora él quiere hacer lo mismo con carlos acevedo y ya este osvaldo sánchez ya se manifestó le dijo hey guillermo choa cálmese si le hicieron daño y lo afectaron javier aguirre y el conejo pérez reclamele a ellos por haberle atrofiado su carrera futbolística en el 2010 ahorita carlos acevedo es el que tiene que agarrar la portería en el fútbol mexicano al igual que santi jiménez en la delantera necesitamos un verdadero recambio generacional en el fútbol mexicano y luego para colmo ya también se manifestó el javier el chicharito hernández diciéndole a la afición mexicana que no abucheen y también guillermo choa diciendo que no somos mexicanos como que no somos mexicanos claro que el pueblo mexicano tiene derecho a manifestarse porque no son gratis los boletos que dan para entrar a ver a la selección mexicana y por supuesto que tienen que exigir hasta este perro bermúdez dice que sí que la gente se tiene que manifestar ya sabes amigos si te gusta este tipo de contenido que estamos haciendo en youtube dando la información como se debe de ser te invito a que te suscribas a mi canal change tv el mejor blog deportivo que puedas encontrar en internet y en youtube con el conductor más guapo y la voz más varón